Música Ante los tediosos congestionamientos en los principales días del país, legisladores buscan enfrentar la situación mediante un proyecto de ley que intenta establecer horarios distintos para el inicio de las labores y docencia en las instituciones públicas, empresas privadas y centros educativos. Establecimos en el proyecto cambiar las horas y decir que estoy buscando un alivio para solucionar parte del tránsito, esta ciudad es un caos. Juan Carlos Echavarría, proponente de la iniciativa, considera que con la ejecución de este proyecto se podrían aligerar los largos taponamientos en las llamadas horas pico. Las empresas privadas y los colegios privados, como son privados, tú no le puedes imponer nada, o sea, eso entrarían a las 8 de la mañana. Ahora, las empresas públicas, los ministerios y las escuelas públicas entrarían a las 9 de la mañana. Ahí hay una diferencia de hora, de una hora, que ya no nos juntaríamos. El congresista también habla de otros beneficios de la pieza legislativa, ya que a su entender, los ciudadanos podrían tener un mayor ahorro en combustibles y contribuiría a la reducción de la contaminación ambiental. Ese proyecto regula muchísimas cosas, los monóxidos de carbono lo disminuye porque ese tránsito en la calle, esos tapones, eso es una barbaridad. Tú ves que hay gente a veces que dura una hora en un tapón. Imagínate cuántos monóxidos de carbono produce un vehículo. Sin embargo, para el planificador urbano Marcos Barinas Uribe, este método no sería tan significativo si no está acompañado de otras medidas. Decir que esto es una solución, sí es aventurero, ¿no? Podría ser un paliativo, o sea, digamos, una medida que acompañada de otras medidas podrían definitivamente aliviar ciertas situaciones del tránsito urbano en determinados puntos. Barinas Uribe, experto en urbanismo, sostiene que es necesario realizar un estudio más profundo del problema para poder llegar a soluciones más concretas. Este tipo de soluciones, para que pueda ser realmente efectiva, no se hacen desde un proyecto de ley, se hacen desde estudios de movilidad. Porque tú te tendrías que preguntar qué cantidad de empleados públicos utilizan vehículos privados para movilizarse y qué cantidad de empleados públicos utilizan transporte público para movilizarse. María Taveras, técnico en transporte y movilidad, propone que para que la iniciativa tenga un mejor resultado, se deben invertir los horarios que se establecen en el proyecto, de manera que los empleados públicos entren antes a sus labores. Si hubiera sido invertida la hora, que los empleados públicos y los estudiantes entraron un poco más temprano, recordando que hace años los empleados públicos entraban a las 7 y media de la mañana, con mi experiencia de los 23 años que yo duré en el sector público, el empleado público entraba a las 7 y media de la mañana y salía a las 2 y media. Ya ahí hay un rejuego de tiempo. En cuanto a las escuelas, es un poquito difícil, porque el padre normalmente, de camino al trabajo, deja al niño en la escuela. Entonces se complicaría un poquito más. La experta también destaca otros elementos que contiene el proyecto, que podrían no resultar de la manera esperada. Y si es aumentarle una hora a la entrada, hay que sumársela a la salida. Entonces coincidiría con la salida de los empleados privados. Entonces estaremos en lo mismo. No hay ninguna ciudad en el mundo que haya resuelto el problema de los entaponamientos. Nosotros no vamos a hacerlo primero. Nosotros lo que debemos aprender es a vivir con el tapón. Y para emprender a vivir con el tapón, esta ciudad, esta sociedad, necesita opciones de transporte. Que tu única opción no sea montarte en un carro privado o comprar un carro privado para tú llegar a tu destino. El especialista en planificación urbana también enfatiza en la necesidad de priorizar la movilidad del transporte de pasajeros. Necesitamos carriles exclusivos de autobuses públicos, donde solamente transiten los vehículos públicos, mientras los carros privados están en su tapón. Lógico, si usted se compra un carro, ese es su problema. Ahora el Estado debe garantizar que usted tenga diferentes opciones para llegar a su lugar. Mientras que para María Taveras, es de suma importancia contar con un transporte público de calidad, de manera que las personas se sientan confiados de utilizar el servicio, para de esta manera disminuir la circulación de vehículos de uso privado en las calles. El problema de aquí, real y efectivo del país, que eso no tiene solución a corto plazo, eso es a largo plazo, lamentablemente, es en principio un asunto de conciencia de los conductores. Y también que si tuviéramos un transporte público, eficiente, cómodo y asequible, eso ayudaría bastante. ¿Sabe por qué? Porque yo dejaría mi vehículo en mi casa y me transportaría. El proyecto de separación de horarios entre el sector público y privado para aliviar el tránsito vehicular es una iniciativa con buenas intenciones, pero para los expertos no sería una solución tan efectiva como se espera. Ojalá que pronto se puedan tener alternativas funcionales ante esta problemática, que afecta a diario a los dominicanos que se movilizan desde sus hogares para realizar sus actividades cotidianas. Gracias. 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 Gracias.